Sí. Y ahora un paso. Genial. De todas formas colgaré los dolores de... Agradezco el calor, agradezco el poder compartir este triste día con mi familia de corazón. Nunca me imaginé que cinco años después tuviese que tener todavía... Seguir peleando y llevar la pancarta y no saber ni dónde, ni cómo, ni quién se llevó a mi madre en aquel maldito 2 de diciembre. No voy a bajar los brazos. Esta mujercita me llena de garra y de fuerza y de amor. Y me ha enseñado una cosa súper importante que es la solidaridad. Que yo no sabía lo que era antes de que desapareciese mi niña. Que más allá de que la distancia nos separe a todos geográficamente, os llevo a todos en mi corazón. Y que, bueno, espero que no sea la última vez que nos veamos. Y muchísimas gracias. Nada más. ...para reencontrar a Marén. Estamos con vosotros y estaremos siempre, hasta el día que recuperéis a Marén. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Ya lo habéis soltado, eh. ¿Podemos seguir los dos? No, están parados ya, eh, que ya no... Me han dicho que sí que tienen. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Porque estoy muy cansado. Ay, qué pena, Dios mío. Ay, qué pena. No se acaban, Dios mío. Una locura, Dios mío. Una locura. Ahí está. Que alguien no suelde. No, 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 no. Me ha traído un elemento del suelde. No, me van a soltar a un poco.